Es un taller de pintura pensado específicamente para personas ciegas. Todas las personas que participan en el taller como alumnos son ciegas. ¿Las formas y los colores y lo que ellos logran lo hacen a través de pinturas especiales? Sí. Yo inventé una pintura sensorial donde cada color se asocia a un aroma que es fácil reconocer, por ejemplo el rojo o la frutilla, y así sucesivamente. Entonces ellos distinguen el color a través del aroma. Y permite dejar relieves, entonces ellos pueden leer las obras al tacto. Y ellos después que se seca lo tocan y a veces te dicen, no me gusta cómo me quedó. Es increíble. Este trabajo está dirigido a personas no evidentes o ciegas, pero ¿de qué edad? ¿O no hay límite de edad? No hay límite de edad, es para adultos. No podríamos tener un niño de 5 años, pero no tiene límite de edad. ¿Hay posibilidades de que se pueda lograr la apertura de un taller similar a que ha abandonado? Bueno, a mí me encantaría, habría que conseguir cómo instrumentarlo, ¿verdad? En Montevideo funcionamos gracias al auspicio de la Fundación Itaú y del Ministerio de Educación y Cultura de la Ciudadanía Cultural.